La distancia es tan grande entre tú y yo A pesar que te miro a diario y escucho tu voz Te veo compartiendo entre tus amigos Desde lejos miro, no me atrevo a ir Cruzas por mi lado y no vuelvo a nada Solo imagino que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ¿Cómo ser así? Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro lo muestro Así que no tengas miedo En el día de ayer te vi pasar Y no supe cómo introducirme Poderte ganar Poderte ganar Hasta he practicado Lo que te diría Y no encuentro forma De llegar a ti Te haces imposible Te haces imposible Mientras yo me muero Solo imagino Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Sin una parte Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Pero ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro lo muestro Así que no tengas miedo Porque alguien me rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré ya No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregárselo el amor Y quiero demostrar que puedo yo ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro lo muestro Así que no tengas miedo No No Así que no tengas miedo No 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 CC por Antarctica Films Argentina